Primera sección, Luis Tamariz, en la información deportiva. ¿Qué tal? ¿En qué bronca se metieron a Lebrijes? ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches en casa. Sí, porque lo habíamos dicho, seis partidos sin derrota y el momento importante era le pegas a La Paz y te metes a zona de repechaje. No pudieron, pierdes en casa y ahora estás en serios problemas si quieres aspirar a esta calificación. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué deben hacer para que puedan caminar? Mira, mañana martes estarán jugando de nuevo, ahora es de visita y ahí ya estás obligado, ¿no? La oportunidad se vuelve obligación, ahora ya no puedes permitirte perder porque entonces se vuelve ya casi imposible meterte en el cierre del torneo. Y ya perdieron la oportunidad. Ya perdieron la oportunidad. Hay todavía esperanza, se puede, sí, pero cada vez es más difícil y es que después de este último partido, de esta última derrota, pues ahora la obligación es ganar este martes. ¡Alebríjes! ¡Lo tiene para ser campeón! El orgullo por Oaxaca y sus alebríjes no se pierde. Soy oaxaqueño, me siento orgulloso de mi cerro hermoso que huele a mezcal. Pero sí, las posibilidades de llegar al repechaje. Tras seis partidos consecutivos sin derrota, frente a La Paz, los de casa tenían la gran oportunidad de meterse entre los 12 mejores. Sin embargo, a pesar de ir ganando con el gol de Jair Cortés, un doblete de Cristian Álvarez le sacó los tres puntos. Hoy La Paz respira tranquilo. Es el noveno de la tabla, con 18 unidades. En tanto que Oaxaca volvió a caer al lugar 15 y está a tres puntos de la última posición que entrega Boleto. Bien al principio, pero como que nos están fallando un poquito, ¿no? Será este martes a las 9 de la noche, en la jornada 14, cuando visiten a Cimarrones e intenten corregir el rumbo. Podemos mejorar. ¡Vamos, Oaxaca! Sin embargo, los tres puntos en casa eran fundamentales. La esperanza muere al último, pero cada vez es más complicado. Una derrota de Oaxaca este martes prácticamente los pone contra la lona. Imágenes de José Mendoza y Zahí Marcial. Luis Tamariz, TUDN Oaxaca. Pues ahí lo tiene, sin margen de error, todavía se puede. Hay posibilidades que da tiempo, pero sí, el margen se va haciendo chiquitito en cuanto a equivocarse y perder.